Cuando hemos terminado el primer bloque, les mostré la simulación de la evolución de la pluma durante la erupción de la Yafiala Yocut, que afectó el tráfico aéreo en Europa como hace dos o tres años. Pero claro que es un problema que esto fue el evento más dramático por el impacto de la ceniza de la pluma volcánica con la aviación. Pero es un efecto que se conoce de decenas de años. Como decía al principio, uno de los primeros encuentros fue durante la última erupción del Vesuvio de 1944. Cuando todos los aviones que estaban parqueados en el aeropuerto de Terciño fueron destruidos de la erupción del Vesuvio. Entre el 1975 y el 1994, más de 80 aviones fueron dañados de encuentros con plumas volcánicas. Esto afectó a más de 1.500 pasajeros. El costo de esto, y no solo este periodo, fue de más de 200 millones de dólares. La causa principal por la cual los aviones tienen que evitar la ceniza es por los efectos de la ceniza sobre los motores. Porque, como voy a mostrar después, la acumulación de la ceniza... Los aviones funcionan a una temperatura alta que puede portar a la fusión de la ceniza que se solidifica al interior del motor y puede causar la pérdida del funcionamiento. Aparte de esto, la ceniza volcánica es también abrasiva, es corrosiva y es conductiva. Entonces, puede poner problemas a los vidrios de los aviones, a la componente del motor que se puede destruir. Lo que os explicaba antes, la temperatura, los aviones modernos funcionan con este High Bypass Engine. La temperatura donde funcionan estos son en este rango, de 900 a 1.200, que es similar a la temperatura de fusión de la mayoría de la ceniza volcánica. Los basaltos se funden en este rango, la decita en esto, la decita en esto. Entonces, la temperatura a la cual funcionan solo los aviones corresponde más o menos a la temperatura a la cual se funde también la ceniza. Otro problema es debido al facto que, claro, después de los años 80, el número de vuelos aumentó drásticamente, dramáticamente. Y aumentaron también el número de vuelos nocturnos. Entonces, es más difícil ver en anticipo la pluma, la pluma volcánica. Solo en el periodo del 80 al 2008, en media, se contaron como dos, tres encuentros de aviones con plumas per año. En esta diapositiva puede ver como los efectos de la ceniza sobre los motores. Los motores tienen esta forma. Aquí hay la turbina, donde la turbina tiene filtros. Aquí tiene una foto de cómo se afecta el filtro cuando encuentra la ceniza. Y aquí ven los daños que producen. Y también, aquí en la pala, se vaya a erosionar, produciendo una pérdida de potencia. Esto, en vez, puede producir un bloqueo total del funcionamiento del motor. Por esta razón, la ICAO, que es la Organización Internacional por la Aviación Civil, instituó los VAC, los Volcánic Ash Advisory Centers, que tiene este ruolo, este cómpito, producir avisos sobre la dispersión espacial de la ceniza volcánica. Es hacer simulación de modelos con modelos de dispersión, como lo que yo he explicado antes, como Folk 3D, por ejemplo. Es utilizar datos observacionales de monitoreo, especialmente de satélite, para detectar la presencia de ceniza volcánica en el cielo. Los VAC dividen la región del mundo, como muestra la foto aquí en esta diapositiva. Tenemos el VAC de Londres, que parece que tiene un espacio aéreo bastante pequeño, pero es muy importante, porque es donde transitan todos los aviones entre Europa y Estados Unidos. Es el corredorio aéreo más frecuentado del mundo, más ocupado del mundo. Aquí tenemos esto grande, que es el VAC de Toulouse. Aquí en México es administrado del VAC de Washington. Maneja todos los Estados Unidos y la América Central, con la parte norte de la América del Sur. Tenemos el VAC de Montreal, que es encargado de toda el área del Canadá. El VAC de Anchorage, que principalmente es encargado del espacio aéreo de los vulcanos de Alaska y de la isla Kurili. Tenemos el VAC de Tokio y el de Darwin. Aquí en el hemisfero sur tenemos el VAC de Darwin, también el VAC de Wellington, que es encargado de los vulcanos de Nueva Zelandia. El VAC de Darwin es encargado de todos los vulcanos de Indonesia. Dice, aquí hay montones de vulcanos, no se pueden contar cuántos hay aquí. El VAC de Buenos Aires está encargado de toda la mayoría de los vulcanos de la cordillera andina. Antes, la regla era que Zero Tolerance, que significa avoid any ash, evita cualquier cuantidad de ceniza. ¿Esto sí que significaba? Que si los modelos hacían una predicción de presencia de ceniza en una zona del espacio aéreo, este espacio aéreo tenía que ser evitado. Está claro que desde el punto de vista de caución, cautelativo, es muy buena como regla. Pero no es que no funcionó. Producí la pérdida de el cierre del espacio aéreo en Europa por muchas semanas. Esto es la causa de la pérdida de millones, de millones de euros, más de mil de millones. Entonces, ¿por qué había una presión de la comunidad de las aviaciones y de los pasajeros? En el BAC de Londra introducieron esta regla, que es tan provisoria, no es tan aceptada en todo el mundo todavía, ¿no? Que es de dividir el espacio aéreo depende de la estimación de la concentración de ceniza. Tenemos un nivel de cuatro miligramos por metro cubo de ceniza. Cuando hay una estima de ceniza superior a este nivel, no se puede volar. Esto es lo que va a individuar la no-flight zone, el espacio donde no se puede volar. Hay un espacio donde se puede hacer enansar proceder, no sé cómo se dice en castellano, que es cuando la cantidad de ceniza es entre 0,2 miligramos por metro cubo y 2 miligramos por metro cubo. Decir la verdad no es que esta regla tiene mucho sentido porque en realidad nadie puede decir si la concentración es cuatro o es dos. Lo que intendo decir es que la incertidumbre sobre la estimación que tenemos de la concentración de ceniza es mucho más grande de un factor dos. Con la incertidumbre típica que tenemos en los dos, en los modelos, en la estima de concentración que se puede hacer con los satélites, 2 y 4 miligramos por metro cubo es el mismo número. La incertidumbre es mucho más grande, es por lo menos un orden de magnitud. Claro, esto del espacio aéreo no es el solo problema de ceniza, ¿no? El solo problema que produce la ceniza. Ahora, vamos a hablar de los impactos como podemos hacer en la estima de la peligrosidad en áreas muy populadas cerca al vulcano, donde esta área puede ser afectada de acúmulos de ceniza que produce caída de tejos, colapso de tejos. Como ejemplo, voy a hablar del área de Nápoles. El área de Nápoles es construida entre tres volcanes. Ischia, que es una isla, Camp Fregrey, que es una caldera volcánica, que no sé si alguien de usted estaba ayer, hablé de una de las erupciones más grandes producidas de este campo vulcánico, de esta caldera volcánica, que fue la erupción de la Ñembrita Campana. Y después tenemos el Vesuvius, que es bastante famoso. El área totalmente es populada de más de como tres millones de personas. Sabemos que el vulcán ha producido impacto sobre esta área. El más famoso es todos ustedes conocen la Pompeya, el Colónio, y los efectos de la erupción de 79 después de Cristo. Esta erupción fue describida bien de Plinio, Plinus, es de donde origen el nombre de Pliniana, por la columna alta hasta 30 kilómetros. Esta erupción del 79 destruyó completamente como ha dicho Pompeya, el impacto de erupción en la zona de Nápoles con la población es más antiguo de la erupción de Pompeya. Esto es una erupción de esta diapositiva muestra foto del efecto de la erupción de Avelino que ocurrió en 1666 antes de Cristo y produjo una impactó la población que había en la época en el área de Nápoles regalando nosotros la que ahora los arqueólogos llaman como la Pompeya de la età del bronce esta población estaba localizada cerca a Nola aquí y fue destruida de el flujo peroclástico pero también el fallout impactó toda esta área como podemos ver en los estudios de los depósitos asociados a esta erupción si una erupción pasa hoy puede imaginar cuál es el impacto este es el vulcán es todo construido alrededor y aquí en esta zona cerca al vulcano viven como casi un millón de personas 600 mil en la zona que es definita roja roja voy a explicar después qué significa es la zona que puede ser impactada de flujos bioclásticos entonces tenemos que ser preparado la producción civil tiene que ser preparada en caso de una nueva erupción que vaya a impactar este territorio altamente inhabitado ahora para hacerlo tenemos que estudiar tenemos que partir del estudio del comportamiento de la erupción pasada del Vesuvio y aquí tenemos la columna estrategáfica que muestra toda la erupción más importante que ha producido el Vesuvio porque de esto podemos estimar cuál es la probabilidad que en el futuro hay una erupción de un tipo en vez de un otro uno de los escenarios de referimento es considerado una erupción subplineana voy a mostrar cuál es en los próximos slides cuál es la probabilidad asociada con este tipo de escenario claro que para estimar un escenario de referimento tenemos que conocer cuál es la posible masa o volumen cuál es el masa eruption rate cuál es el flujo de masa cuál es la durada y cuál es la altura de la columna aquí es el posible impacto de una erupción subplineana en plineana mapas de probabilidad como decía el escenario que la protección civil toma como escenario de referimento no es el más catastrófico y tampoco es el escenario más probable el escenario más probable es de erupciones tipo estrombolana violenta y tiene una probabilidad del 70% más o menos de ocurrencia los escenarios subplineanos tienen una probabilidad del 30% en 200 años sobre una finestra temporal de 200 años la probabilidad que haya una erupción subplineana es del 30% sea una erupción esa es la probabilidad condicionada y tiene también una probabilidad de casi el 1% de una erupción de tipo pliniano similar a la erupción de Pompeya y puede ver que depende de cuál es el escenario de referimento el impacto sobre el territorio es bastante diferente aquí vemos la mapa de probabilidad de superar 500 kilos al metro cuadro esto es bastante hacer colapsar casi todos los techos de esta área solo poca construcción pueden sobrevivir a este tipo de carga puede ver que en el caso subplineano es bastante larga se recuerda en la foto que he mostrado antes aquí viven como millones de personas claro que esto es mucho más dramático este escenario el escenario plenario va a impactar un área que envuelva más de 3 millones de personas potencialmente porque esta es la probabilidad de que puede ser esta un red puede ser superado aquí es una otra representación gráfica este es su límite es por la zona amarilla que voy a explicar lo que significa esto es el impacto esta es la zona amarilla oficial que siga el confín el borde de la municipalidad y de un poco más grande de los escenarios que mostré antes que esto es el escenario subpolineano con las características que mostré en la tabela este es el límite de la zona roja la diferencia entre la zona roja y la zona amarilla es que la zona roja puede ser potencialmente impactada de flujo preoclástico en este caso la población debería ser evacuada antes de la erosión porque esto es un fenómeno muy rápido no tiene tiempo de evacuarla durante la erosión solo la evacuación de esta área no significa que toda la área puede ser impactada pero en esta área la probabilidad de ser impactada es muy alta entonces toda la población en esta área debería ser evacuada en antícipo antes de la erosión evacuar esta área significa evacuar 600.000 personas puede imaginar si necesitamos si deberíamos evacuar toda la área que puede ser impactada del fallout no se puede entonces que esta es el área la amarilla es el área que potencialmente puede ser impactada del fallout con más de 300 kilos por metro cuadro y esto es el plano el plano de emergencia el plano de emergencia es basado sobre del vesuvio es basado sobre el nivel de colores con nivel verde significa que estamos en un nivel base y que no hay ninguna variación significativa de los parámetros que son monitorados en este caso es baja en este caso se intensifica la actividad de monitoreo y se intensifica la comunicación de información entre el observatorio vesuviano y la protección civil aquí cuando más de algunos de los parámetros monitoreados van a cambiar se pasa al nivel naranja naranja en este caso la probabilidad de erupción es media el cómpito de observación intensifica el observatorio tiene es encargado de simular cuál puede ser el efecto de diferentes fenómenos eructivos como estamos discutiendo hoy cuál puede ser el efecto el impacto en este caso el observatorio comunica continuamente con la protección civil sobre el estado del vulcano cuando acompañan fenómenos otro fenómeno de monitorado que cambian drásticamente pasamos en el nivel rojo nivel rojo en este caso se dice nivel de alarma la probabilidad de haber una erupción es alta y puede ser de días a mes cuando pasamos en este nivel de colores de color rojo la población que vive en la zona roja debería ser evacuada entonces se espera con semanas o puede ser meses en anticipo el problema es que no se puede hacer una previsión determinística de cuando la erupción vaya a empezar cuando evacuar tiene que ser declarado de la protección civil el nivel de alarma rojo entonces no es bastante un solo que cambia solo por ejemplo la composición de gas o incrementa solo la actividad sísmica cuando más de estos fenómenos que están monitorados cambian cambian vayan a producir un pattern o un patrón que indica una eminencia de la erupción en este caso se pasa del nivel de color naranja al nivel rojo cuando pasamos al nivel rojo la población debería ser evacuada y hay un plan de evacuar de enviar cada municipalidad en una diferente región de Italia porque al redactor de vesuvios hay como 20 municipalidad que es el mismo número del número de regiones de Italia más o menos y claro que cuando también cuando cuando pasamos al nivel rojo no se puede hacer sorvellanza sobre el campo no se puede hacer monitoreo medidas sobre el campo la sola medida la sola actividad de sorvellanza de monitoreo que se puede hacer es de tipo ¿cómo se llama? de satélite antes me mostré la mapa de probabilidad mapa de probabilidad como se recuerda usted está como desperdida al este de la ciudad de Nápoles si se recuerda lo he mostrado otra vez aquí es Nápoles toda la zona amarilla está al oeste del volcán esto porque los vientos dominantes son en esta dirección vayan en esta dirección verso el oeste aquí es un estudio estatístico de los 20 en estas regiones en esto de 1991 a 2000 puede ver que el 98% de los casos de los de la dirección de los vientos va en el oeste pero esto por ejemplo es un día si seleccionamos un día acaso el 1 marzo del 2003 el depósito debería ir en esta dirección al oeste al oeste perdón esto es considerando el escenario que yo presenté antes ¿cuál sería el impacto? sería esto esto es la erupción ocurrió ocurría en el 3 marzo del 2003 lo que pasa ocurre en estos días el 10 de octubre del 1995 la dirección del viento es insólita pero vayan en la dirección oposta el impacto sería principalmente sobre la ciudad de Nápoles entonces el plan no tiene cuenta de esto de este tipo de impacto que es impacto de baja probabilidad pero es baja probabilidad y alto riesgo entonces tenemos que desarrollar metodología que puede tener en cuenta esta posibilidad en lo que hemos desarrollado con los colegas de Nápoles está una visualización como esta aquí hay lo hemos dividido los el área alrededor del vesuvio en 16 sectores y para cada uno de estos sectores hemos representado la isopaca más representativa y para una cada una de esta isopaca más representativa hemos calculado cuál es la probabilidad aquí puede ver que la mayoría están aquí claro que se vaya a sumar todo esto tú tienes cuenta de más del 95% de la ocurrencia pero hay este caso del 1% 1% 1% que la dirección puede ser al contrario de la dirección de los dominantes de los vientos hemos hecho también un estudio de cuál es la durata de la permanencia del viento en un sector en uno de esos sectores claro que por un día es bastante larga aquí es el número de ocurrencia es sobre un total de 3.653 más de 2.000 casos el viento permanece más de un día en el mismo sector en mano que vamos a pasar dos días tres días la probabilidad que permanece en el mismo sector vaya a disminuir esto por qué es importante porque hemos hecho un ejercicio que se llama MESIMEX que fue organizado en el 2006 de la protección civil italiana con el coordinamiento de la protección civil europea que consistía en simular una reactivación de la actividad del vesuvio y también hacer estima del impacto antes que la erosión antes de la erosión días antes entonces teníamos tres escenarios cada día esta ejercitación duró como tres días o cuatro días no me recuerdo y cada día teníamos que simular cuál sería el efecto de la ceniza si la erosión subpleniana parte esta noche a medianoche cuál sería el efecto sobre el territorio el día siguiente cuál sería el otro escenario cuál sería si la erosión empieza no esta noche más el día después mañana a medianoche y cuál sería el impacto sobre el territorio dos días tres días después al final el otro escenario cuál sería el impacto si la erosión empieza tres días después y esto el impacto venía calculado con la condición meteorológica real con la previsión meteo hemos utilizado cuatro diferentes modelos ADSMAP Terra2 que son dos modelos analíticos FOLTRED Volcapav que son dos modelos numéricos todos estos cuatro modelos se hacía ocurrir con la previsión meteorológica real de hoy para mañana de mañana para el día siguiente de hoy para dos días de hoy para tres días porque también la previsión medio tiene una incertidumbre entonces con este tipo de previsiones teníamos que considerar también la incertidumbre relacionada con la previsión medio y la diferente respuesta de diferentes modelos es desde la previsión por ejemplo del 21 de octubre del 2006 para el día segundo para el día 22 es la simulación con FOLTRED es con ADSMAP es con TEFRA es con BOCAPAV claro que las autoridades no pueden conseñar una mapa como esta ellos no saben qué hacer con una la respuesta de cuatro diferentes modelos entonces lo que comunicábamos a la protección civil era una mapa como se dice una mapa única que contenía la información de todos los cuatro modelos y esta era lo que presentábamos era la carga al suelo la carga promedia en realidad esta era la carga más calculativa era la carga más alta estimada de cada uno de estos modelos por ejemplo tenemos cuatro modelos si por ejemplo FOLS 3D estimaba la carga más alta en estos píxeles contaba la previsión de FOLS 3D si en estos píxeles la carga más alta era la carga del Volcker Puff contaba el modelo Volcker Puff al final esta era la más calculativa y también teníamos información pasábamos información sobre el cargo promedio la promedia de los cuatro modelos entonces uno tenía cuál podía ser el efecto promedio y la carga máxima para estimar la incertidumbre bien ahora vamos a hablar de un otro de los de uno de los fenómenos más destructivos asociados con la actividad explosiva de los vulcanos que es los flujos piroclásticos como puede ver de esto de esta diapositiva por la misma por lo mismo escenario que yo presenté antes los escenarios sublineanos aquí puede ver la escala de los dos fenómenos esta es la región de caída que puede ser afectada de la caída de ceniza que hemos explicado antes que puede ser de 100 200 kilómetros el área infectada puede ser más también esta es el área donde potencialmente podemos tener efecto destructivo esta en vez es el área donde puede ser potencialmente afectada del flujo peroclástico el flujo peroclástico es un fenómeno mucho más destructivo mucho más rápido y va a afectar área en un radio de el orden de 10 kilómetros o menos en el caso de este escenario como de 7 claro que siendo un fenómeno muy rápido muy destructivo no tenemos herramienta para hacer preparaciones como la que expliqué antes de la electricización de MECIMEX entonces el área que potencialmente es afectada del flujo tiene que ser evacuada antes el flujo se puede formar como expliqué ayer por la tarde por ejemplo por la caída colapso de domo lábico o por el colapso parcial de una columna columna sostenida como una columna pliniana o por un colapso total de la columna o por un colapso continuo como en inglés se llama bowling over la condición cuando la columna es convertible o es colapsante depende de diferentes parámetros uno es la velocidad de subida de la mezcla de la mezcla de la mezcla de partículas gas que sale de la boca eructiva un otro es es el radio el radio de la boca eructiva y también la cantidad de agua contenida de magma y de aquí de este lado tenemos el taso eructivo si estamos en esta región la columna es convertible si tenemos velocidad grande velocidad de salida grande radio relativamente pequeño de 100 o 200 metros la columna es en un regime convertible más con la durata duración de la erupción el radio vaya a crecer por ejemplo podemos entrar en esta región que no es que es colapsante la columna vaya a colapsar y mismo vamos a bajar la velocidad porque por ejemplo el flujo de masa vaya a basarse vaya a devenir más bajo la velocidad vaya a devenir más baja también y vamos a entrar en esta región esto no tiene cuento este es para es un diagrama que representa la estabilidad de la columna para columna pliniana o subpliniana donde el efecto del viento es menor estudios recientes como los estudios de de Gruter y de Bonadonna que hablaba antes mostran como por la columna relativamente pequeña como la columna de por ejemplo de de la de 10 kilómetros o menos la estabilidad es afectada mucho afectada del viento de la intensidad del viento en este caso no estamos considerando este efecto los flujos son fenómenos muy rápidos muy destructivos porque claro que la mezcla tiene una temperatura muy elevada vamos a describir los rangos de temperatura que caracterizan un flujo en el próximo diagrama y también son rápidos porque por el proceso de fluidización la fluidización tenemos fluidización basal que es debida a gas relajado relajado lungo la superficie donde pasa el material caliente el material bioglástico caliente o tenemos también la fluidización frontal que es el aire englobado del frente como el flujo avanza engloba aire y el aire se conviene más caldo y el flujo se conviene más diluido y también hay otro proceso de fluidización que son procesos de fluidización autofluidización que es gas liberado de la partícula en el flujo gas contenido en la burbuja este proceso este tipo de fenómeno yo decía es muy es devastante porque tiene una temperatura más grande de 200 entre 200 grados centígrados 700 puede ser aquí puede ver los efectos donde pasan este tipo de flujos esto es famoso caso de la de la una erupción de la montaña Pelé en Martinique en la isola Caribe puede ver que la destruyó completamente este es el efecto del flujo del surge de Montsantelen surge de Montsantelen esto es de Monteunzen esto es de Suteril la cosa importante de notar en este caso por ejemplo por la Martínica por la Pelé por la ilusión de 1902 es que el flujo nos dejó casi casi récord geológico porque era lo que se llama Sarge que es un flujo muy diluito que es muy devastante porque es muy caliente mata quema todo lo que encuentra pero cuando vamos a ver después de años casi no tenemos récord de memoria memoria geológica eso regresando al ejemplo de la ciudad de Nápoles las dos ciudades de Pompeii y Herculaneo fueron destruidos de una sucesión de flujo piroclástico aquí puede ver la secuencia un flujo aquí había la playa antes del 79 llegó un primero flujo aquí que es lo que se llama unidad 2-3 después llegaron tres flujos en este nivel y aquí hay como aquí un otro nivel de flujos y aquí la escolada piroclástica de los flujos de la fase final de la erosión cuando la columna colasó cuando la columna que era convertida columna pleniana colasó completamente y produjo todo este material que cubrió completamente las ciudades aquí la secuencia de cómo pasó el área cada uno de estos flujos investió este es el último que es el más consistente ¿cómo se modela este tipo de fenómenos? los modelos más simples es el modelo de la línea de energía este método fue desarrollado de Mike Sheridan se basa sobre un modelo que antes parece que fue desarrollado por avalancha de nieves una generalización de métodos que existían en la literatura el principio es que la altura del punto de partida es que l'altura del punto de partida del flujo dividido con la longitud del flujo que se puede calibrar de la observación de los depósitos porque si conocemos el run out de la observación y conocemos la altura de partida del flujo podemos estimar este coeficiente la función de los modelos es que el flujo se separa cuando la energy line esa línea llega intersecta la topografía entonces depende de cuál es el punto de partida aquí en este caso con este coeficiente de fricción podemos impactar un área hasta aquí hasta aquí por ejemplo son 12 kilómetros si la columna donde hay colazo es más baja podemos impactar un área hasta 9 kilómetros esto por ejemplo es por el mismo tipo de material que aquí es una colada colada de ceniza es un sarge es un sarge aquí en vez de esto solo un poco un poco más densa y por la colada más densa colada periodoclástica más densa puede ver que la fricción el ángulo es más rípido acentuado porque este coeficiente aquí es diferente entonces el run-out es más pequeño la energy line va a interceptar la topografía en un punto más cercano al punto de partida esto es como si hacemos esto cálculo solo en una dirección por eso se llama energy line si hacemos una generalización de este método sobre todos los posibles ángulos alrededor del volcán podemos determinar lo que se llama energy con el cono de energía el cono de energía te dice toda la área que se puede ser potencialmente empatada y aquí tenemos dos ejemplos es el ejemplo asumiendo que la que la altura de punto de partida del flujo es el vent entonces hay un colapso instantáneo un colapso un bowling over casi en este caso el área impactada sería el energy cone indica que teniendo cuenta de la topografía real del volcán indica que sería esta esta roja aquí a la izquierda el amarillo indica el flujo observado de la erupción histórica del Vesuvius puede ver que no corresponde que el energy cone hace una predicción subestima donde el flujo puede llegar se asume que tiene que colapso el punto de partida del flujo es de 300 metros sobre la boca en este caso tenemos el área impactada es esta es más grande y representa bastante bien la observación de los datos pasados esto es como decía es la herramienta más simple que se puede usar es pública hay códigos que se basan en este principio este tipo de estimación se puede hacer por casi todos los vulcanos de manera muy rápida porque más o menos el más difícil es conocer este parámetro este parámetro mu coeficiente de m que te dice la fricción del material eso depende de la propiedad de la mezcla mezcla como surge tiene un coeficiente de fricción mezcla como de flujo piroclástico más denso tiene un otro y así bien esto es el modelo más simple ahora hablamos del modelo del otro lado que es un ejemplo de los modelos más sofisticados que son modelos multifase 2D y 3D que son por ejemplo los modelos desarrollados de la de la escuela de Pisa del NGV de Pisa del grupo de Augusto Neri Hongaro y también en los Estados Unidos hay otro grupo que usa modelos similares no voy a entrar en los detalles de la ecuación que soluciona si alguien de usted quiere aprofundir me puede preguntar puede enviar material sobre esto voy a explicar los principios general los modelos basan sobre la ecuación de transporte por un fluido multifase multicomponente que significa que podemos tener diferentes fases y diferentes componentes como diferentes partículas de diferentes tamaños gas también de diferentes gas particulares regímen los modelos este tipo de modelos son transientes pueden simular la evolución del flujo pienso que tengo un video que puedo mostrar después los modelos solitamente son bidimensional cuando son bidimensional utilizan un dominio un tamaño de cálculo asimétrico como esto lo que asumen es que no hay variación con el ángulo o ahora con la subida de la potencia de cálculo de los calculadores modernos se puede hacer simulación tridimensional para esto se necesitan solitamente se necesitan clúster de computador las ecuaciones solucionan también la conservación de la energía entonces son no isotérmico tiene cuenta del desequilibrio entre el gas y las partículas la turbulencia en los flujos típicamente se simulata utilizando este método que se llama de large jet disimulation que consiste en simular el efecto de la turbulencia en una escala pequeña subgrid abajo de la malla la turbulencia en el dominio más pequeño de la malla es simulado utilizando los datos de de los vortex más 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 grande de la malla misma eso se llama large jet disimulation utilizan muchas ecuaciones constitutivas la mayoría son la mayoría son empírica o semiempírica y para solo como para tener cuenta de la interacción entre las partículas o entras las partículas el gas solitamente se calibran en el laboratorio se hacen parametrización y después se usan con las otras ecuaciones de transporte de conservación una vez que tiene toda esta información se utilizan métodos numéricos como diferencia finita o volúmenes finitos para solucionar el sistema de ecuaciones el producto son 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 similar a a estos mostrados en esta diapositiva en esta diapositiva si a la izquierda aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de la simulación de 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 la del escorramiento de flujo perioclástico generado de una columna tipo sublineana al Vesuvio y aquí se muestra la el resultado de la simulación después 800 segundos esto es importante también por comprender la escala temporal de este fenómeno 800 segundos son menos de un cuarto de hora en menos de un cuarto de hora el flujo puede llegar aquí puede ver este en kilómetros más de siete kilómetros y después hay aquí hay también los resultados con una velocidad de 300 metros por segundos es impresionante esta velocidad estos son los resultados después 90 segundos del inicio de la erosión y después 480 los colores indican son proporcionales a la concentración en volumen de las partículas claro que los rojos son el flujo es más concentrado el amarillo es donde está más diluido como decía antes era el escenario en este caso era similar a la erosión del 1631 que es similar a los escenarios de referimiento subplineano que yo expliqué antes por la caída de ceniza con este tipo de simulación en cada uno de los sectores el Vesuvio ahora se hace simulación tres dimensional al tiempo cuando se han hecho la simulación se hacía sector para sector se tomaba el sector más uniforme más o menos y se hacía para cada sector una simulación diferente con esto se produjo este tipo de zonación para determinar cuál puede ser la potencial la zona roca bien antes de pasar a otro método que es básicamente son los métodos basados sobre los shallow layer approach como por ejemplo Titan 2D que es un modelo desarrollado en la Universidad de Buffalo quería mostrar un video de la de la simulación y de la evolución temporal de este de este tipo de flujos tridimensional por los campos fregreo por los campos fregrei muestra la evolución de los flujos en este caso la mayoría son un flujo muy poco denso pero como expliqué antes tiene un poder destructivo enorme y aquí puede ver también la interacción de los flujos con la topografía y a la aquí en el ángulo aquí a la esquina puede ver la evolución temporal estamos siempre en el orden de 10 minutos menos de 10 minutos en el orden de 10 minutos puede impactar una área como de 10 kilómetros un poco menos un poco menos esto puede ver cómo evoluciona la pluma también en este caso la escala temporal era de 500 segundos menos de 10 minutos las variables que se consideran son variables promedio se media la variable de interés se integra del punto donde hay la topografía hasta la superficie del flujo ¿qué significa? en esto se ve aquí para cada variable para la velocidad la concentración lo que se trata en este tipo de modelos no es la cantidad local no es la concentración aquí aquí o aquí el promedio en este perfil se basa en sobre ecuación similar a la que yo describí antes ecuación de conservación con volúmes de control que son como paralelopípido como esto se hace cuál es la concentración del flujo que entra del flujo que sale considerando como variable la integración por ejemplo en el caso de la velocidad la velocidad se considera la integral de la topografía hasta la superficie libre del flujo esta integral de la velocidad en la dirección Z es igual al espesor del flujo por la velocidad promedia entonces son como variables promedias promedias en el sentido que son promedias por cada perfil pero pueden variar de un punto al otro esta es la base de este tipo de modelos aquí es el mismo tipo de información claro que tenemos que imponer condición a la superficie de flujo a la baja de flujo que sería la topografía como explicaba antes esto se basa sobre esta aproximación que el volumen de control es una ecuación de conservaciones por volumen como esto se vaya a ver cuánta masa entra en este volumen cuánta masa sale al final el resultado es una ecuación como esta que desde el punto de vista computacional es más simple porque un problema 3D se transforma en un problema 2D esto tiene ventajas muy grandes desde el punto de vista computacional expreso uno de los uno de los modelos que utilizan esta metodología se llama Titans 2D Titans 2D fue desarrollado en la Universidad de Buffalo ahora hay otros investigadores que trabajan en esto al principio fue desarrollado para describir flujos granulares denso con una fase sola entonces era bueno para describir avalanches y bloque Nash Flow ahora hay desarrollo de este código que permite utilizarlo también con dos fases entonces simular por ejemplo la R con el mismo principio el output de este modelo se puede con modelos Titans se puede hacer también un análisis probabilística y tiene una interfaccia la salida se puede visualizar directamente sobre el programa de GIS las ecuaciones que soluciona como expliqué antes son ecuaciones promedias en la profundidad del flujo en la dirección de la profundidad del flujo es una ecuación de continuidad que es la conservación de la masa en este caso del volumen que se exprime en una ecuación por la altura por el thickness por el espesor de flujos esta nos dice como cambia la espesor de flujos en el tiempo en el espacio este término es que nos dice la fuente cuanta por ejemplo tenemos erosión o deposición cuanta masa perdemos o cuanta masa tomamos en esta ecuación aquí es solo en la dirección x pero hay una igual por la otra dirección es una ecuación importante porque es la ecuación que describe como varia la cantidad de momento el impulso este es el término que nos dice como varia la velocidad el producto de la de la de la espesor por la velocidad en el espacio en el tiempo en el espacio en el tiempo y aquí son los términos que tenemos que balanzar el primero es la fuerza la fuerza gravitacional aquí esta es la constante gravitacional el segundo es el momento debido a la erosión proceso de erosión del suelo o de perdida el tercero es importante esto el tercero porque esta es la erosión acompaña aquí está aquí y está aquí también aquí como fuente de masa y aquí como pérdida de momento y aquí tenemos dos términos muy importantes que son los términos de fricción a la base del flujo y términos de fricción intergranulare eso los tres y los cuatro que los tres y los cuatro son los términos de fricción la fricción basal y la fricción intergranulare Titan tiene a cuenta solo de este tipo de descripción hay otro modelo que son parecidos a esto por ejemplo workflow pero permite la descripción de estos términos utilizando diferente parametrización que es bastante útil cuando se vaya a hacer la descripción de flujos peroclásticos y de otro tipo de flujos relacionados con la actividad vulcánica porque esta parametrización aquí que depende de estos parámetros empíricos de estos parámetros aquí que indica la fricción el ángulo de fricción esto la fricción basal esta la fricción intergranulare interna son válidas solamente por flujo granular puro claro que en el flujo granular por los flujos peroclásticos real por la densidad y corriente real corriente de densidad peroclástica no estamos siempre en la condición ideal donde se puede aplicar este tipo de ecuación entonces otros modelos como workflow permiten una descripción un poco más general pero están basados exactamente sobre la misma metodología esto es importante para usted que lo conoce porque hay muchos modelos que se basan sobre esta metodología los shallow line approach esta era introducción a este tipo de modelos que vamos a continuar en la tarde de la 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 ¡Suscríbete!